El gobernador de Jalisco, Alfaro Ramírez, encabeza una comitiva en el estado de California, Estados Unidos, con el objetivo de promocionar de concretar alianzas comerciales con empresas del ramo tecnológico en Silicon Valley. Sin embargo, más allá de los acuerdos alcanzados con empresas para atraer inversión a Jalisco, uno de los aspectos que más ha trascendido fue la presencia del mandatario estatal, diputados del partido Movimiento Ciudadano y miembros de su comitiva en el Staples Center de Los Ángeles para presenciar el duelo entre los Lakers y los Pelicans de Nueva Orleans. El precio de los boletos para los juegos de los Lakers en la zona en la que fueron captados los funcionarios. Oscila alrededor de los 1.500 dólares cada uno, el equivalente a 28.915 pesos al tipo de cambio. Actual, esto de acuerdo al sitio encargado de la venta de localidades en el recinto de la ciudad californiana. Tras la presión mediática de su aparición, el nuevo gobernador de la entidad tuvo que dar la cara en Twitter y justificar que, después de un largo día de trabajo conseguí boletos para los arroba Lakers, y además ganaron las arroba Chivas. Noche. Completa. Lee más de El Occidental Local Inversión y Acuerdo logra gobierno de Jalisco con Silicon Valley Local Inicia Enrique. Alfaro gira de trabajo por California. ¡Suscríbete al canal!